Con la finalidad de mejorar el tránsito de vehículos y peatones en el centro histórico, se estarán aplicando 4 millones de pesos en nuevos semáforos en las siguientes semanas, afirmó Antonio Lascano Ponce, director de Desarrollo Urbano. Se está haciendo un proyecto integral importante que ustedes van a ver no únicamente en el Paseo Capital, sino que vamos a modernizar toda la parte de semáforización, se va a sincronizar. Esa es también una inversión muy importante que va dentro del proyecto y que es alrededor de 4 millones de pesos nada más esta parte y que le va a dar una fluidez diferente a nuestro centro histórico que ya se requiere. Aunque de momento la prioridad es mejorar el flujo en el primer cuadro, ya se está revisando que otras partes de la ciudad necesitan atención en sus semáforos. Ya se tienen algunos análisis, algunos aforos de diferentes vialidades para ir haciendo de forma continua un cambio importante a la parte de vialidad y lógicamente ahorita pues estamos aprovechando lo que es el centro, pero sí, sí se están viendo otras opciones directamente con tránsito vialidad. El cierre de dos tramos de la calle Juárez se está aprovechando para impulsar un mejoramiento vial en las calles de la zona centro que inició con la modificación del trayecto de seis rutas del transporte urbano. Son imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.